Hola amigos de Media TV Hidalgo, yo soy Verónica Reyes y les traigo las noticias más sobresalientes al momento. La Auditoría Superior del Estado de Hidalgo informó que durante el 2017 se detectaron anomalías en 99 entes públicos por más de 40 millones de pesos, siendo los ayuntamientos quienes incurrieron en mayor número de faltas por 30 millones 777 mil 268.5 pesos. De estos, la alcaldía de Mischiaguala registró un monto más alto por comprobar con 7 millones de pesos. El próximo 28 de febrero, en el primer cuadro de Pachuca, se llevará a cabo el desfile de la magia de los carnavales en Hidalgo, donde participarán 2.500 personajes de 62 municipios del Estado. En gira de trabajo por el municipio de Simapán, el gobernador de Hidalgo, Omar Fallat, inauguró la Flanda Mappé, empresa italiana que invertirá en Hidalgo 170 millones de pesos. Con esta inversión se logra la cifra histórica de 46 mil millones de pesos, siendo cinco veces mayor al obtenido por antiguas administraciones, posicionando a Hidalgo entre los siete estados con mayor generación de empleo y con tres veces más crecimiento que el promedio nacional.